Estás por entrar a un vídeo de la brujita McLovin, continúa con precaución y bajo tu propio riesgo, tu información personal y tu seguridad es importante para nosotros. Muy querido de la televisión humorística, no diré su nombre, pero dije, oh, no he dormido nada, ¿qué debería hacer? Y dije, bueno, voy a jugar Tetris y voy a hacer un vídeo para mis suscriptores, que los quiero, los aprecio, los apoyo, me los follo. Y empezamos con el vídeo de Tetris, porque Tetris es el juego más divertido del mundo. Por encima de Minecraft, la verdad. Y me encanta Tetris, porque es de cubitos, como Minecraft, qué casualidad. Pero estos cubitos son más perrones, porque los tienes que poner en hilera y matar a los otros cubitos que te caigan. Entonces, tú agarras así y le pones, va, 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 y bámbolas. No, perdón, no, perdón, no he dormido nada, así que, este, mi cabeza está un poco blumumumua, papapapua, pero Tetris siempre lo mejora bien. Aquí ya la cagué porque me faltan unos cubitos y necesito rellenarlos porque si no se va a hacer muy larga esta cosa. Y necesito que sea lo más corta posible para que no pierda. Yo tengo que romper mi récord, es de 1470. Pero, este, aunque ustedes nada más vean cuadritos y mamadillas y digan, oh, brujita, o sea, qué nivel de dificultad tiene un juego pedorro que jugabas en los nokias con la viborita. O sea, el juego que era el juego más vendido, pero ahora Minecraft lo superó, qué coincidencia también. El juego que protagoniza el Tetris Rap de Porta, el mejor rapero del mundo. ¿Qué tiene de difícil? ¿Qué tiene de cabroncillo? Pero yo te digo, todo, porque es poner las cosas en orden, pero poner en orden las cosas a veces es muy difícil, poner tu vida en orden es difícil. Sin embargo, es algo que tienes que hacer, así como tienes que poner en orden los cuadritos, ¿qué tal si mejor pones en orden tu vida? Báñate, sal de tu cama y haz tu tarea. Estás así, sanas, divertidas, porque no todo se trata sobre videos de miedo y de monas descuartizadas. También se trata de los valores cristianos que tengo que inculcarles. Como no evadir impuestos, obedecer a tus papás, obedecer a la morsa. Sin embargo, miren, ya estoy ganando, estoy siendo muy perrón en Tetris. No puedo comentar tanto Tetris porque es como de, oh, oh, chaval, no, me he pasado un cuadro, joder. Sin embargo, soy muy cabrón en Tetris y ahorita van a ver cómo me la van a, no puedo decir grosería, lo siento. Ya acabo de firmar un contrato con el narcogobierno para inculcarles valores familiares de chingones. Se nota que por ir mi cerebro viendo cosas de Sara Pastrito, sí, sí me dañó. Sin embargo, miren, ya estoy consiguiendo todos los cuadritos. Ay no, pendeja. Qué chingón esta Tetris, miren los cuadritos, están así, haciendo fila. Están haciendo una hilera. Así, popopap. Popopap, ala, cae. No, 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 no se dice eso, siempre tienes que tener esperanzas. En el futuro, en lo que haces, tienes que ser cabrón, fumar mota. Ay, Dios mío, ¿por qué me tortura haciendo esto? Podría simplemente estar dormida. Ay, soñando. Y dejando que mis neuronas descansen. Pero prefiero jugar Tetris. Ay, el alunizaje no fue real. El 9-11 fue un trabajo interno. El momento en el que Kanye West humilló a Taylor Swift diciendo que Beyoncé merecía más... Ah, más el Grammy. Ay, ya la cagué. Más el Grammy que esta Taylor Swift fue un ritual de Illuminatis para subir de rango a Taylor Swift en los Illuminatis. Y aún por esta se robó a Madeleine McClain. No me acuerdo ni cómo se llamaba. A Colosio lo mataron. Sí, bueno, sí, pero lo mató Salinas. El COVID es un invento de AMLO para... No, es un invento para los que odian a AMLO para joder la cuarta transformación. Las canciones de los Beatles tienen mensajes subliminales y las pones al revés. No, 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 no me digas que ni siquiera voy a llegar a mil, Dios mío. Esto me pasa por decir cosas que el gobierno no quiere que sepas, Dios mío. ¿Por qué me meto en estos problemas yo? Ay, no puede ser, en serio. No, 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 pues ya ni qué le hago. No, si hay escapatoria, no, no, no hay escapatoria. No, no. ¿Preocupado por el desempleo de las facturas? La aplicación Huawei ha preparado beneficios a toda la audiencia que esté viendo. Te odio, kawaii. No me hice rico, hijo de puta, me mentiste, cabrón. No.